Y solamente decirles que estoy aquí en El Salvador viviendo el sueño de Miss Universo y representándonos dignamente como México. Besos enormes, los quiero. Las candidatas de Miss Universo 2023 terminaron de arribar el día de hoy para continuar con las actividades rumbo a la gran final que se realizará este 18 de noviembre en nuestra hermana República Centroamericana, en El Salvador. La verdad es una capacidad de hacer que estamos súper segundas y yo la verdad he intentado estar aquí en El Salvador. ¿Cuál es tu expectativa de lo que vamos a vivir ahora? ¿Es el primer día aquí en El Salvador? Y es la primera vez que estoy aquí en El Salvador. Yo la verdad tengo bastante expectativas que no sé si me voy a jugar un universo de boca porque he escuchado, por ejemplo, que aquí en El Salvador es muy cálida, muy alegre y bueno, tiene muchísimo que ser. Tienes que probar las pupusas, ¿sabes? Ay, las famosísimas pupusas, claro que sí. Yo estoy fascinada por la comida, soy la verdad un amante de la comida y estoy encantada de venir a El Salvador. ¿Tienes algo que decirle a la audiencia? Tal vez un saludo, no sé. Claro que sí les mando un beso enorme a toda mi gente de México, a toda la gente de la República y a toda la gente de Miss Universo. Espero que te guste, porque vamos a tener una experiencia increíble. Ok, mucha suerte, de verdad, nos seguimos viendo. Venezuela, por favor, acaban de venir, las chicas acaban de venir, están bajándose literalmente del avión, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Literal, tengo como 20 minutos acá y estoy encantada, estoy muy feliz. Es como un sueño cumpliéndose. Desde muy chiquita soñé estar aquí participando en el Miss Universo y qué bonito el poder compartirlo aquí en este país tan maravilloso. Hace tiempo estás esperando este momento, todos estamos esperando este momento, este es el día uno, podría decirse, ¿verdad? Es nuestro primer día y sinceramente es el que más disfrutamos porque empezamos a conocernos cada una de nosotras y también conocer el equipo que nos va a estar acompañando a lo largo del concurso. ¿Qué expectativas tienes de todo este evento? Bueno, las expectativas son altas, espero devolverme a mi país con el corazón lleno de amistades, de personas maravillosas. Yo me quería comentar algo que muy pocas personas se han dado cuenta, pero yo realmente lo hice con mucho cariño. El vestido que tengo puesto es muy guapo y eso es gracias a ustedes en El Salvador por una imagen de su catedral. Sí, es cierto, si pueden ver, es cierto, es el centro histórico. El centro histórico y realmente me emocionó muchísimo la imagen que vi y dije, necesito plasmarlo en un outfit y qué mejor que este primero de nuestra primera aparición. ¿Sabes qué? Lo vas a conocer esta semana, creo que sí es posible. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno de tenerla por aquí. ¿Qué lugares, qué otros lugares te gustaría conocer? Bueno, me muero por conocer el volcán de Santa Ana. Lo he googleado, lo he revisado, lo he visto y hay unas playas maravillosas que son cristalinas, bellísimas. Ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero es como un nombre muy extraño, pero la playa es increíble. Y yo sé que luego de pisar esas arenas volcánicas que son características aquí en El Salvador, no voy a querer irme. Será el Cuco, el Tunco. El Tunco. El Tunco es, sí, el famoso el Tunco, que hay una piedra en forma de tunco y pues la verdad que aquí en El Salvador todo está súper cerca. Entonces, tú puedes llegar. Tómalas chance de visitar todo. Sí, van a poder llegar a visitar montañas, ciudades, todo está súper, súper cerca. Qué éxito, qué bueno, qué bueno. Ok, bueno, muchas gracias a mi Venezuela, un gusto. Gracias a ti, gracias a ustedes. De verdad, mucha suerte. Muchas gracias, gracias y bueno, gracias por tener este gesto de querer conocernos un poco más. Ok, sí, algún mensaje que le quieras decir a la audiencia que estamos... Sí, claro que sí, quiero decirles muchas gracias a toda mi gente de Perú. Hemos llegado por fin a El Salvador. Vamos con todo, con mucho amor, mucho respeto y ¿sabes qué? Vamos con todo. Ok, muchas gracias, buena suerte. Gracias. Vamos a pasar ahora, vamos a entrevistar ahorita a Miss Paraguay 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el viaje? Wow, el viaje la verdad estuvo un poco largo. Para mí, creo que no he podido dormir demasiado, pero creo que es la emoción, ¿no? Imagínense, viviendo un sueño. Esto para mí es increíble. Es el primer día en El Salvador. ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo está todo? Siento unas energías vibrantes. Siento demasiada felicidad. Estoy muy emocionada y sobre todo feliz de poder empezar a conocer ya a cada una de las chicas. Algunas ya las conocía, otras no, así que feliz y contenta. ¿Has esperado mucho este día? Desde luego. Desde luego, mucho, mucho tiempo. Y diría que muchos años. Así que, feliz. Ok. ¿Quieres decirle algo a la audiencia? ¿Estamos en vivo? Por supuesto. Quiero decirles que, por favor, no se pierdan toda esta edición de Miss Universe. Creo que va a ser algo increíble, algo diferente. Yo al menos lo voy a vivir como algo único en mi vida. Y desde luego, muchísimas gracias también a todos los que nos apoyan, nos siguen. Están ahí para darlo todo con nosotras. Y eso es. Ok, muchas gracias y muchísima suerte. De verdad, te deseamos, te vamos a seguir viendo. Espero que lo hagas lo mejor posible. ¿Ok? Quiero agradecer a todos ustedes, agradecer a los brasileños que están apoyando mucho mi jornada. Es decir, que estamos juntos en esta jornada, hasta el Miss Universe, que la preparación fue mucho intensa, el trabajo fue mucho arduo. Y ahora estoy aquí representando mi país, estoy viviendo este sueño. Entonces, estoy muy feliz. Y sin duda será una experiencia para la vida rumbo a la corona de Miss Universe. Ok, sí, sí, sí. Cuidado, cuidado ahí, ¿verdad? Sí. Te preparaste bastante, entonces. Mucho. ¿Hace cuánto? Algunos años. ¿Desde los 11 años? No, algunos años. Cerca de tres años que vení preparando para el Miss Universe. Tengo 19 años. Entonces, este sueño ya viene desde mucho chica. Ok, eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte, de verdad, Mi Brasil 2023. Un gusto, te vamos a seguir viendo. Vamos a pasar ahora, chicos. Vamos a entrevistar a Miss Venezuela. Miren, vamos a entrevistar ahora, aquí está Miss Bolivia. ¿Qué tal, Miss Bolivia? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Qué tal? Excelente, la verdad. Desde Bolivia hasta Panamá tuvimos cuatro horas de vuelo. Ok. Una escala de cinco horas y ya, al fin estamos acá. Y me emociona muchísimo poder conocer El Salvador. Me imagino que es tu primera vez. Acá, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has sentido a la gente? Ay, no. Desde que llegué. Yo soy muy emotiva. Así que quise llorar. Sí. Porque de verdad que me encantó el recibimiento. Quiero agradecerle a toda la organización. Excelente. 200 puntos y la gente de acá es muy linda. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué lugares te gustaría conocer? Los volcanes, las playas, todo en realidad. Yo creo que terminando el concurso voy a intentar quedarme unos días más para poder conocer más al Salvador. Para aprovechar. Todo está cerca. Todo está cerquita, de verdad. Podrías ir rapidito y volver. Claro. Visitar varios lugares de El Salvador y te alcanza, ¿sabes? Sí. Y poder comer todo lo típico de acá. Quiero probar las pupusas. Las pupusas. Sí. ¿Has oído de las pupusas? Vea, son súper famosas. Yo te voy a recomendar mi favorita, la de frijol con queso. Y de arroz. A mí me gusta esa. Eso justamente me decían en el aeropuerto, la de queso. Tienes que probar la de queso, es la mejor. Ok, mucho gusto, de verdad. Mucha suerte. Gracias. Bueno, ustedes ya lo vieron. Estuvimos acá con un par de candidatas a Miss Universo. Y aquí tenemos a Noelia Boyd, Miss USA, la venezolana estadounidense que buscará el back-to-back para su país, Estados Unidos. Y más adelante, tendremos a Miss República Dominicana Universo, Mariana Downing y Celeste Fiel, Miss Universo Chile, mientras interactúan con otras reinas de belleza. Ellaike, ¿no? Hola, yo, ¿cómo no? No, no, no. Mariana, ¿qué? La de frijol, ¿qué? Bueno, ¿qué? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Las chaperonas. 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 Gracias.